queridos hermanos iniciamos la lección divina de este día jueves 16 de junio jueves de la décimo primera semana del tiempo ordinario por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén señor mío y dios mío creo firmemente que estás aquí que me ves que me oyes te adoro con profunda reverencia te pido perdón de mis pecados y gracia para ser con fruto este tiempo de lección divina madre mía inmaculada san jose mi padre y señor ángel de mi guarda intercede por mí en este día jueves leemos en la primera lectura el libro del eclesiástico o libro del cirácide capítulo 48 versículos 1 al 15 en aquel tiempo surgió elías un profeta de fuego su palabra quemaba como una llama el hizo caer sobre los israelitas el hambre y con celo los diezmó en el nombre del señor cerró las compuertas del cielo e hizo que descendiera tres veces fuego de lo alto que glorioso eres elías por tus prodigios quien puede jactarse de ser igual a ti tú resucitaste del sepulcro a un muerto lo arrancaste de la muerte por la palabra del altísimo tú llevaste la ruina a los reyes y la muerte a los príncipes en su lecho tú escuchaste las amenazas de dios en el sinaí y sus palabras de castigo en el horé tú ungiste a reyes vengadores y nombraste como sucesor tuyo a un profeta en un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado para aplacar la cólera antes de que estalle para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos y congregar a las tribus de israel dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad pero más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas cuando elías fue arrebatado por el torbellino eliseo quedó lleno de su espíritu ningún príncipe lo intimidó nadie lo pudo dominar ninguna cosa leer imposible y aún estando en el sepulcro resucitó muerto en vida hizo prodigios y después de muerto obras admirables palabra de dios el día de ayer al leer el segundo libro de los reyes veíamos justamente ese final de la vida terrena de el profeta elías al leer el libro del eclesiástico estamos en el capítulo 48 se hace este resumen de la vida de elías de ese profeta de fuego que su palabra quemaba como una llama y se comienzan a enumerar todos los prodigios que hizo a lo largo de su vida y porque es considerado un gran profeta y se habla también de su sucesor de su sucesor el eliseo aquel que él mismo nombró y ungió como como profeta y ya decíamos ayer la importancia de la historia de elías en cuanto que ha sido arrebatado al cielo y se nos planteaba efectivamente y se nos plantea ahora incluso que después de muerto su sucesor eliseo ha seguido haciendo el bien por tanto lo principal al leer las palabras que acabamos de leer es justamente el desarrollo de esa fe en la vida futura que la vida no termina con la muerte que la existencia del ser humano no es simplemente para este mundo que este es el paso temporal pero somos conducidos hacia la eternidad porque hemos sido creados para la eternidad la conciencia de ser creados para la eternidad es la conciencia que tiene que mover nuestro corazón constantemente cuando se nos quiere atrapar en la temporalidad en las cosas de este mundo y sólo en las cosas de este mundo nos tenemos que esforzar por recordar que nuestra fe nuestra fe nos invita a tener nuestro corazón dirigido hacia esa recompensa eterna este resumen entonces que hace el libro del eclesiástico es un resumen muy 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 importante en la fe que glorioso eres elías por tus prodigios quien puede jactarse de ser igual a ti tú resucitaste del sepulcro muerto hiciste que descendiera fuego del cielo hiciste que se cerrara el cielo para que no lloviera son cosas importantísimas que ha hecho el profeta elías mostrando efectivamente su grandeza tú llevaste a la ruina reyes dice muerte a príncipes en su lecho escuchaste las amenazas de dios en el sinai las palabras de castigo en el horé entonces ungiste reyes nombraste tu sucesor y en un torbellino de llamas fuiste arrebatado al cielo sobre un carro tirado por caballos de fuego y aquí empieza la segunda parte importantísima ya lo decíamos ayer lo primero es esa fe en la vida eterna pero lo segundo es el anuncio del regreso de elías y que nos dice que nos dice la escritura escrito está de ti que volverás cargado de amenazas en el tiempo señalado para aplacar la cólera antes de que estalle para aplacar la cólera antes de que estalle para hacer que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos aplacar la cólera de quien aplacar la cólera de dios la cólera entendida en este en esta forma de hablar en cuanto a esa pasión que puede sufrir dios porque dios no puede sufrir una pasión como la cólera pero lógicamente esa cólera divina porque por el incumplimiento de la alianza por la maldad del corazón de sus hijos y nosotros vemos entonces esa cólera de dios de nuevo no como una pasión de dios sino como lo que merece justamente el corazón de aquel que traiciona a dios de aquel que desprecia a dios bueno decíamos ayer que junto con esa fe en la vida eterna que la existencia no termina con la muerte estaba esa visión de la segunda venida de elías que iba a regresar y decíamos ya que nuestro señor jesucristo lo puso mucha claridad cuando le preguntaron qué pasó no tenía que venir elías elías ya vino y si tienen que saberlo es juan el bautista y juan el bautista que es lo que hace aplaca la cólera de qué manera invitando a ese bautizo de conversión arrepiéntanse arrepiéntanse preparen su corazón y esa es la voz de juan el bautista en segundo lugar para que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos mira qué palabras tan bonitas para que el corazón de los padres se vuelva hacia los hijos cuántos padres no vuelven su corazón hacia sus hijos cuántos padres no vuelven su corazón hacia sus hijos porque no les dan el hogar que necesitan tener el hogar que está cimentado en el amor entre padre y madre tener el corazón dirigido vuelto hacia los hijos es en primer lugar eso darles el lugar donde tienen que crecer y cuál es ese lugar ese lugar que se forma en medio del amor entre el padre y la madre esa es la primera cosa y la más importante que deben darle los padres a sus hijos y congregar a las tribus de israel son palabras bonitas preciosas de lo que efectivamente va a ser juan el bautista convertir el corazón de los padres a los hijos significa hacer conciencia de mi vida hacer de conciencia de la responsabilidad que yo tengo delante de mis hijos hacer conciencia además de la necesidad de congregarnos y vamos a ver a las multitudes congregadas alrededor de juan el bautista para recibir el bautizo dichosos los que te vieron y murieron gozando de tu amistad pero todavía más dichosos los que estén vivos cuando vuelvas porque porque cuando vuelvas es decir cuando llegue juan el bautista entonces estará a la vuelta de la esquina a la redención porque juan el bautista será ese precursor del señor ese que anunciará la llegada del cordero de dios en el evangelio continuamos con la lectura del evangelio de san mateo capítulo 6 versículos 7 al 15 en aquel tiempo jesús dijo a sus discípulos cuando ustedes hagan oración no hablen mucho como los paganos que se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados no los imiten porque el padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan usted después oren así padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal si ustedes perdonan las faltas a los hombres también a ustedes los perdonará el padre celestial pero si ustedes no perdonan a los hombres tampoco el padre les perdonará a ustedes sus faltas la parte que hemos leído es la parte intermedia de el capítulo 6 que no leímos ayer los vehículos los versículos 7 al 15 la hemos omitido el día de ayer y la hemos leído el día de hoy que es la parte que viene justamente después de decirles a sus discípulos cuando oren no sean hipócritas recuerda dónde empezaba esta parte del discurso del señor si su justicia no es mayor que la de los escribas y los fariseos no practiquen sus obras de piedad delante de los hombres no estén preocupados de ser visto y cuáles son esas obras de piedad en primer lugar la limosna la oración y el ayuno después de hablar de la oración de decir cuando oren no sean como los hipócritas que quieren que los vean que los alaben porque están en oración no tú busca la intimidad de tu cuarto de tu corazón para que ahí ahí te escuche tu padre que está en lo secreto y tu padre que está en lo secreto te recompensará y al continuar con el tema de la oración Jesús les dice cuando ustedes hagan oración no hablen mucho primera instrucción del señor sobre cómo hacer oración no hablar mucho qué significa no hablar mucho mira es importantísimo entender que el ser humano tiene que saber administrar los bienes que le ha dado el señor uno de esos bienes que es de los bienes más preciados que tenemos es la capacidad de hablar la capacidad de hablar refleja nuestra capacidad racional somos hechos a imagen y semejanza de dios y como imagen de dios podemos comunicarnos tenemos la palabra tenemos efectivamente la capacidad de hablar pero no porque el señor nos ha dado la capacidad de hablar tenemos que abusar de ella tenemos que saber administrar nuestra capacidad y ningún extremo va a ser bueno ni el mudo es bueno ni el que no para de hablar es bueno tenemos que buscar una justa justa medida en el habla y entonces aquella persona que no habla que no se comunica que no pregunta que no dice tiene que esforzarse en comunicarse y aquel que habla en exceso tiene que esforzarse en no hartar a los demás con su exceso de palabras con el exceso exceso de palabras exceso de tener que estar hablando y hablando qué bonito es cuando una persona se reprime se reprime en esas ansias de hablar para escuchar qué bonito es cuando una persona que no le gusta hablar hace el esfuerzo por comunicarse por decir al otro y qué bonito eso es lo contrario no no yo yo que soy tan bueno para hablar hablar y hablar y hablar pero esto tiene una connotación espiritual muy importante mira cuando una persona entra al confesionario y comienza a hablar mucho no confiesa no confiesa cuando una persona comienza a contar toda la historia lo que pasa es que no sé qué que no se cuesta y comienza a explicar además por qué considera que el pecado es pecado es que yo considero que esto es malo por esto y por eso la confesión es confesar y al confesar yo lo que estoy diciendo es yo he cometido este pecado yo sé que esto es malo y por eso vengo a pedir perdón con simplicidad sin buscar las justificaciones sin buscar la verborrea sin buscar llenarme de tanta palabrería para que suene bonito para tratar de que la historia endulce la la cosa endulce el pecado no yo no necesito tanta palabrería para confesar no necesito contar tanta historia y esto le hace mucho daño al alma aquel que se llena de muchas palabras en el confesionario de mucha explicación no logra crecer espiritualmente este es un punto sumamente importante en ese crecimiento espiritual a veces las personas buscan la confesión sí como desfogue y entonces uno entiende bueno es una pobre persona que quiere hablar tal vez porque no tiene con quién hablar y que no sé qué pero no lo estamos viendo en este momento desde el punto de vista de esa compasión que puede tener el sacerdote que está confesando sino desde mi perspectiva espiritual cuando yo entro al confesionario no necesito llenarme de verborrea no necesito engalanar no necesito adornar no necesito explicar no necesito dar vueltas tengo que usar la economía del lenguaje para que para simplificar mi alma para que mi alma sea capaz de reconocer reconocer verdaderamente el pecado y reconocer sobre todo la gracia de dios la gracia de dios que es la que me justifica no son mis palabras las que me justifican es la sangre de cristo la que me justifica y entonces en la oración el señor nos está diciendo lo mismo cuidado con llenarse de tanta palabrería y tanta palabrería por eso la oración más grande y más bella no es la que realizamos con nuestras propias palabras sino la que realizamos con la misma palabra de dios tú nos has dado esta palabra señor y con esta palabra nos dirigimos a ti con tu misma palabra eres tú el que nos brinda las palabras y las pone en nuestra boca para agradarte verdaderamente no hablen mucho como los paganos los paganos creen se imaginan que a fuerza de mucho hablar serán escuchados yo para ser escuchado por el señor simplemente tengo que pedirle lo que quiero tengo que decirle lo que quiero no es que tengo que hacer una introducción o señor mira tú que yo estaba para aquí por allá y que no sé qué no sé señor mío aquí estoy a tus pies para hablar contigo para hablar contigo como hablo con un amigo al cual no quiero aburrir al cual no quiero llenar de palabrerías al cual no quiero llenar de palabras así endulzantes pegajosas no hablarte con la sinceridad de mi corazón no imiten esto porque el padre sabe lo que les hace falta antes de que se lo pidan y por eso el señor nos da el padre nuestro quieren orar quieren aprender a orar aquí está la oración padre nuestro que estás en el cielo y uno revisa el padre nuestro y podemos pasarnos un año meditando sobre el padre nuestro la hondura del padre nuestro es tremenda tremenda cada palabra cada palabra está puesta donde tiene que estar puesta cada palabra tiene una inmensidad de significado cada vez que rezo el padre nuestro puedo profundizar tanto 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 en mi relación con Dios y en las verdaderas necesidades de mi corazón en aquello que verdaderamente tengo que pedirle al señor qué bonito es darnos cuenta que el padre nuestro comienza en esa connotación plural no es mi padre es padre nuestro es decir que mi oración surge desde ese ser parte del cuerpo de Cristo que es la iglesia de esa comunidad de bautizados de todos esos hijos de Dios que mi oración por en tan por tanto siempre siempre es en unión con la iglesia y por eso ya mi oración es grandiosa es maravillosa y que estás en el cielo que no 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 eres parte de este mundo y ahora santificado glorioso sea tu nombre alabado yo te adoro te alabo te glorifico señor y espero la venida de tu reino y lo que quiero es que se haga tu voluntad me someto a tu voluntad te reconozco como el Dios único y verdadero el que está en los cielos te alabo y quiero someterme a tu voluntad ahora te pido lo que necesito danos el pan de cada día perdona nuestras ofensas con la condición de que yo también perdone y no de no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos del demonio líbranos del maligno y el señor culmina diciéndoles si ustedes perdonan el padre los perdona pero si ustedes no perdonan entonces no tendrán perdón la condición del perdón es tener un corazón misericordioso cuidado cuidado seas de esas personas que dicen no yo no perdono porque soy humano solo Dios perdona yo disculpo lávate la boca por favor lávate la boca con agua bendita después de decir una cosa tan horrible tan mundana el mundo domina en ti cuando yo veo que no tengo fuerzas para perdonar acudo al señor señor en tu gracia en tu poder en tu misericordia dame la gracia de perdonar abre mi corazón pero yo tengo que desear tener el perdón en mi corazón tengo que desearlo y tengo que lucharlo no me puedo echar simplemente no no yo no soy incapaz de perdonar pide al señor la gracia de perdonar y ya estarás perdonando porque en ese mismo instante el señor te estará dando la gracia necesaria para hacerlo te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina te pido ayuda para ponerlo por obra madre mía inmaculada San José mi padre y señor ángel de mi guarda interceded por mí María madre de la iglesia ruega por nosotros queridos hermanos un feliz día para todos